Con el permiso de la presidencia. Pues en primer lugar saludar que ya se haya abierto el debate, que los diputados de todas las fracciones ya estén subiendo a tribuna a fijar su postura. Creo que es el primer logro de esta tarde, que lo que pensaba consumarse con un botón, una huella digital, hoy está sujeto a debate. A un debate respetuoso, de ideas, apasionado a veces, pero un debate que es necesario que se instaure. Primero que nada decirles que cuando presentamos la iniciativa, efectivamente la anunciamos en los medios de comunicación y la anunciamos en las redes sociales, pues por supuesto que los políticos tenemos que comunicar las acciones que estamos llevando a cabo. Más aún cuando son temas de exigencia. Porque quien nos tocó hacer campaña el año pasado, en este proyecto que encabezaba nuestro entonces candidato Carlos Joaquín, de todos los temas que había en el Estado de Quintana Roo, de todos los atrasos que había en el Estado en materia de salud, en materia de seguridad pública, en materia del campo, siempre, sin importar si era el centro del Estado, el sur o el norte, la mayor exigencia fue acabar con la impunidad. Eso es lo que más pedían los ciudadanos, que ya no hubiera más impunidad en Quintana Roo, que se castigaran todos los abusos y saqueos que hicieron al Estado de Quintana Roo. Por eso que por supuesto presentar esta iniciativa había que anunciarlo. Pero lo hice bajo la convicción personal que es necesario acabar con estos privilegios. Porque, como lo mencionaba en mi intervención anterior, muchos de nosotros en el sexenio de Roberto Borges nos tocó ser reprimidos. Un servidor, como cualquier ciudadano derivado de un conflicto familiar, tenía un día declarado en el Ministerio Público. Logré, mediante la conciliación, terminar este conflicto que me llevó al Ministerio Público. Pero mi sorpresa fue que cuando empezamos a hacer cuestionamientos a las políticas y al gobierno de Roberto Borges, de repente, como el peor criminal, se accionaron órdenes de aprehensión. Trataba el gobierno borgista de acallar las críticas y cuestionamientos que hacíamos a su gobierno con órdenes de aprehensión. En dos ocasiones, durante el sexenio, fueron judiciales en mi búsqueda para tratar de detenerme justo cuando presentábamos los contrainformes de gobierno de todo lo que hacía mal el gobierno borgista. Todavía hoy estoy en espera de que un juez dicte sentencia. He llevado mi proceso con forma de derecho y me he defendido y estoy en espera de que se dicte sentencia de un proceso de conciliación llevado al extremo, como no lo hacen nunca, con los peores criminales del Estado, solamente por disentir de la opinión del ejercio de gobierno anterior. Y confío y espero que la sentencia sea absolutoria porque me sé inocente. Pero lo que sí estoy convencido es que cuando llegue ese día que el juez dicte sentencia, no quiero gozar del privilegio del fuero. Que como todos ciudadanos podamos ser absueltos porque demostremos ante la ley nuestra inocencia y no recurrir a este privilegio que hace de los quintanarruenses a unos de primera y a otros de segunda. Si eso sea electorero, me declaro electorero. Lo segundo que les quiero decir es que es cierto que hay un debate nacional no concluido con respecto al fuero, pero los atributos de un cargo están vinculados a los requisitos para acceder al mismo. Por ejemplo, la ciudadanía, la calidad de Quintana Ruense y contar con una residencia, no ser ministro de culto, entre otros. Estos requisitos son esenciales y defienden la naturaleza de los cargos. Son atributos necesarios para acceder a un cargo y para ejercerlo. Pero estos atributos no se tocan el día de hoy con la eliminación del fuero. La eliminación del fuero en este debate nacional es sólo un cargo accesorio o sólo es un accesorio al cargo de diputado. Por supuesto que la iniciativa que hoy se presenta, compañeras y compañeros, no es para que sigamos gozando de fuero los de la decimoquinta legislatura. La iniciativa que se presenta hoy somete a votación es para que una vez que sea publicada surte efectos y en ese momento las y los legisladores y los servidores públicos de Quintana Roo dejemos de gozar de fuero y enfrentemos a las autoridades como cualquier ciudadano más y seamos iguales ante la ley. Eso lo establece compañeras y compañeros el artículo primero constitucional. Con respecto a lo que se habla de que los jueces podrían o no impugnar, estoy leyendo una nota, jueces apelan la eliminación del fuero en Jalisco. Un grupo de jueces apeló la reforma constitucional y les fue negada. A pesar de ello, la Corte analizará la controversia constitucional. De acuerdo con este reporte, el ministro Alfredo Gutiérrez negó suspender las modificaciones que anulan el fuero de los servidores públicos, pero decidió admitir para su análisis el recurso tramitado. ¿Qué penoso sería que los jueces, que los magistrados del Estado de Quintana Roo quisieran impugnar esta resolución? ¿Qué acaso no confían en la imparcialidad y el apego al derecho de la justicia de sus resoluciones? ¿Qué acaso los jueces no confían en el sistema penal local? ¿Qué acaso los que tienen que impartir justicia no confían en ellos mismos? De verdad que sería increíble ver a los jueces de Quintana Roo y a magistrados reconociendo en esa impugnación en apego a su derecho que no confían en sus propias resoluciones. Estarían reconociendo que el sistema judicial de Quintana Roo está pervertido. Ellos serían los primeros que vieran de defender la eliminación del fuero, que debieran de argumentar que en Quintana Roo se imparte justicia sin mirar a quién, sin privilegios, sin instrucciones y sin prebendas. Vaya espectáculo que van a dar los jueces del Estado y los magistrados. Y vaya espectáculo que haremos los legisladores si nos empeñamos en mantener un privilegio en lugar de legislar para que todos seamos iguales. Tenemos la oportunidad como nunca antes y digo como nunca antes porque esta legislatura no recibe instrucciones ni líneas. Se debate, se coordina con los demás poderes pero aquí no se le da línea a nadie. Aquí discutimos, debatimos y acordamos. Entonces, compañeras y compañeros, hoy tenemos la oportunidad en lo que nos queda de legislatura de aprobar todas las reformas que permitan consolidar los pilares de las libertades democráticas en el Estado de Quintana Roo. Pero si como hay un debate inconcluso proponemos y planteamos porque eso es lo que nos ha dicho que haya un transitorio que garantice que el fuero no ejerza hasta la siguiente legislatura entonces estaríamos dejando sin posibilidades a que un debate de fondo de la Corte decide este tema si aplica o no aplica. Nosotros, como lo dijo bien el diputado Zelaya, hagamos nuestra tarea compañeras y compañeros y la tarea es eliminar el fuero de la Constitución, eliminar la declaración de procedencia para que ni el gobernador ni los diputados ni los magistrados gocen de este privilegio. Yo los llamo de manera respetuosa a que cumplamos la cita con la historia ya que eliminemos el fuero ahora y que sea efectivo a partir de esta legislatura. Gracias.